¡Empezáis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! 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 No te he dicho... Alberto, no te he pagado ahora, ¿eh? No estamos grabando, ¿eh? Vale. Y... ¡Preparados! ¡A la derecha! ¡Encontramos! ¡Ya! ¡Ya! ¡La derecha! ¡Oh, audio! ¡Oh! ¡Carece! ¡Aa! ¡No es en manos! ¡No! ¡A 않 친구! ¿A qué van a estar nuevo hasta hacer el cerramiento? ¿Cómo? ¡Ah! Hombre, si llega a 200, a 200. Si llega a 250. Oye, yo ahora no lo llevo. ¡Ah! ¿Cómo se va? Jejeje. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡ORTQUY HARDILLA! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Wan, no! ¡Gracias! 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 Si la me voy a salir a la ruta y al final todo falta. No, no hace falta. Bueno, señor, está bien abierto. . . . . . . . ¡Claro! ¡Claro! ¿Puede? 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 Aquí, sentado, aquí, sentado, sentado Sentado, aquí, voy a quemar ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí, al pecho ¿Has de pecho? ¡Salma! ¡Arme! ¡Que no te falta! Ahí ya no sale Vale, cinco